Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal preferido de los osos. Pues como miran, estamos aquí en Guadalajara. Bueno, no sé si miraban, pero estamos en Guadalajara. ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Tali y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Teníamos hambre? Les vamos a contar aquí rápido lo que ha pasado. ¿Una anécdota? Bueno, se los contamos adentro, ¿no? Sí. Cuéntales a los Tali que pasó. Resulta ser que cuando fuimos a Vallarta se nos rompió el parabrisas con una piedrita que un carro nos lanzó. Entonces venimos porque ya teníamos la cita, ya estaba todo confirmado que iba a estar ahí el parabrisas, pero bueno, al último resultó que los parabrisas que estaban ahí estaban rotos, pero dije, bueno, no vamos a aprovechar la avenida. Vamos a ir a comprar unas cosas ahí para nuestra casa de la despensa porque hacía algo random acá la dueña de mi vida. Dijo, nos vamos a una aventura y ahorita te voy a decir a dónde. ¿Quién? ¿Yo? Pues bueno, les cuento que la verdad lo quería hacer más sorpresa, pero pues les tenía que avisar a las niñas para que se prepararan. Nosotros teníamos planeado hoy, pues era un día normal, venir a cambiar el cristal, luego venir a Costco a comprar y llegar a la casa por ahí a las 6 de la tarde. Pero andábamos viendo con mi osito el irnos a Mazamitla a pasar unos días. Hola, buenos días. Gracias. Entonces, pues nosotros estábamos planeando irnos mañana a una cabaña, pero resultó ser que la cabaña el domingo no está disponible. Entonces si nos íbamos mañana nos regresábamos el sábado. Y pues me dijeron, si te vienes hoy mismo, tienes para hoy y mañana. Así que pues mi oso dijo, nos vamos. Y ahorita, después de ir a Costco, nos vamos a ir directo a la casa para preparar a las chiquillas e irnos a una aventura que ustedes nos van a acompañar. Así que este día, oso, en este día vamos a visitar, como quien dice, vamos a estar en tres ciudades diferentes. Jiquirpan, Zapopan y Mazamitla. En un mismo día. Ok, entonces continuamos con el amor. Bueno, mi oso ya no puede pensar, ya está muriendo de hambre. Ya le di la comida. Es que está como tan delicioso. Ok, continuemos. Madre. Anga, dijo la chanca. Me preguntaron que si yo quería, dije que no porque luego me lleno, pero una probadita. Pero es como su nombre de mi osita, que siempre me agarra mis cosas cuando luego. Le digo, ¿vas a querer? No. ¿Qué hiciste? Un café. ¿Está rico? ¿Eh? Oye, cuenta que estoy reaccionando. Aquí sobre esta avenida que nos vamos a ir, no hay ningún Starbucks, ¿verdad? Para que lleguemos por café molido porque ya no tenemos por café para nuestra cafetera. Yo pienso que en esta plaza debe haber. Ah, ok. Ah, mira, ahí va mi tío por un Starbucks. Sí, sí debe de haber. ¿Está rico o no? El hambre que tenías es más buena que todo, ¿verdad? A ver, muéstrenos, joven, qué se pidió. Algo leve porque esta dieta dijo. Por eso no me gusta salir porque rompió la dieta, pero... Pero no rompas el ayuno y así. O sea, de algo sirve, ¿no? A ver. Pechuguita. Y son picolitos, creo. Picolitos. ¿Y un qué es eso? ¿Sope o qué es? ¿Moyeto o cosa más? Guarache. Yo pedí chilaquile norteño con machaca. ¿Saben qué es machaca? Carnita. ¿Qué es chilaquil? Miren, yo me. Pues ya salimos de desayunar. Miren, aquí enfrente está Costco. Ahorita vamos a ir a comprar las cosas. Ya les llevo unos regalitos a mis niñas porque siempre que les queremos comprar algo en Costco, nunca hay juguetes, nunca hay nada. Y aquí me encontré unos dulces que les van a gustar. Entonces, pues, no nos queremos tardar mucho según. Pero ya llevamos una hora, un poquito más de una hora. Entonces, pues, vámonos a comprar porque, pues, la aventura de esta segunda vacación. ¿Cuántas vacaciones llevamos de las vacaciones? ¿Tercera? ¿Esta es la tercera vacación? Nuestra tercera vacación de la vacación va a comenzar más tarde. Oye, ya vamos de regreso a casa. Hemos ido muy rápidos. Cuéntales a los Dalí cómo estaba la fila de Costco. Wow, que parecía como un gusanito así por toda la tienda. No, hombre, yo hasta me dio sueño. Porque duramos más en la fila. Duramos en la fila que lo que compramos. Ya, vamos muy a tiempo. No, pero conviene estar en esa fila porque les voy a platicar algo rápido. Miren, por ejemplo, los ganchos que usamos para nuestra ropa, en línea costaban 400 y acá costaban 250. 250. Imagínate, si compran 10 paquetes, 2,500 pesos menos. Que te ahorraste por una fila. Que es lo máximo que te permiten por cliente. Y luego también que... A mí las suyas húmedas estaban en Costco. Todo, o sea, por eso vale la pena venir a la tienda. A la tienda, aunque... Física, pues. Sí, aunque te esperes un poquito más. Pero en verdad sí ahorras. Porque en línea, aparte que a lo frío no te lo pueden mandar. Pero bueno, te perdonamos porque... Te perdonamos, Costco. Porque tienes muchas cosas muy, muy, muy ricas. Y pues es temprano, miren. Nunca había visto Lázaro Cárdenas así de fluida. A las 12.38. Sí, es que yo creo que de la 1 para adelante hasta las 3 de las... Casi 5, ¿no? No, como a las 4. Luego baja poquito. Como de 1 a 4. Sí, más o menos. Pero pues es un buen tiempo, dice mi oso que él calcula que vamos a andar en Mazamitla por ahí a las 4 de la tarde. Creo que es perfectísimo. Entonces pues ahorita llegamos a la casa, hacemos maletas y pues nos vamos. Me dio hasta sueño, de verdad, de estar ahí en Costco así esperando en la fila así. Pero bueno, el día apenas comienza. Así que apenas me estaba acomodando de las desveladas. Ay, no, yo... Van 3 días que no puedo con mi alma. Yo no sé cómo he ido a... Te duermes como a las 10, ¿no? 10 y media. No sé cómo le he dicho con estos días tan... Acarrados. No, o sea que ya... ¿Cansados? Cansados. Estos días no, los pasados. Pero bueno, seguimos en las aventuras vacacionales 2023. Pues ya llegamos a casa. Miren, le dije a Sue que lavara los trastes. Estoy viendo que no es la boca. ¿Qué pasó, mi reina chiquianita? Lo bueno que lavaron los trastes se reviene. Estabas comiendo en mi cuarto, ya te caché. ¿Qué te pasó en el ojo? Así, hace suena de zancudo. ¿Qué es un zancudo? ¿Eso es un rasguño? De gala de segura. Ay, ay, ay. ¿Y por qué Sue no lavo los trastes? Oh, Sue, ¿qué haces? ¿Qué hace tu hermana? A ver, adiós. ¡Soy! ¿Por qué no lavaste los trastes? Ah, pues ven a lavarlos, si no, no vas a ir. ¿Se abrazó? Oh, Sue, hay que bajarlo de Costco. ¿Es pobre? Ya. Guau, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bocas locas. ¿Te gustaron? Sí. Muy bien. Ah, va a tomar. Unos dulcecitos para ti. ¿Quieres ver tu mochila? Dile a papi que te la enseñe. Bueno, me voy a dar prisa. Miren, le dije a Sue que lavara los trastes y como no me mereció, si no los lava no va. Lo bueno que yo dejé mi cuarto recogido, nada más que mi oso apagó el aire y me estuvo corriendo de calor. Entonces, manos a la obra, para que venga la soledad. Vengas a lavarnos trastes, mi reina. Un detalle, Marta. Dice mi maleta que te arrepide mucho, por cierto. Ay, para dos días. Es que lo hice bien grande. Ay, loca. A ver, checa si te gusta, Marta. ¿Qué es esa? Ya se lo di. Sí, es tu marticia. Parece que la habías inyectado. Unas hamburguesas en gomita. Mira, son dientes. Es un cheesecake. Y este es un cupcake. Lávame los trastes, Martina. Dice una de... A ver. Pero ahorita no le quites todo para que te duren hasta el día que vayas a la escuela, ¿no? Aquí trae lo que trae, mira, la lampesta. A ver, no me voy a dar prisa a hacer la maleta. Bueno, ok, ya me voy a dar prisa a hacer la maleta. Miren, nunca había visto las chip chipotle limón. ¿Tú solo las habías visto? No. ¿Probaste? Ya las he probado. Están picocitas, pero buenas. Están picosas, ¿verdad? Ahora vamos a probar las abuelas. Oigan, pues les cuento que desde que llegamos a hacer la maleta me he estado sintiendo como... Como que se me bajó la presión. Ya no sé si es sugestión porque no me ha bajado. O de verdad me ha bajado la presión porque tomé mucho café. Y porque nos levantamos muy temprano para andar en carretera. Pero pues ya vamos. ¿Listo para la aventura, Oso? Listo. ¿Listo para la aventura, niñas? Son buenas. Tomemos. Estos sí saben a tomate, tomate. A ver. A ver. ¿Ese es otro? Ah, vale. A ver. A ver, no, tomate. Tomate, tomate. ¿Like el verdad? ¿No nos están patrocinando chips, eh? No. Bueno. Vamos. Bueno, pues vean la cara de felicidad de esta familia. Vamos a este restaurancito. Ya me está dando frío. Ay, amor. Pero no está haciendo frío. Ya me está dando frío. Pues bueno, les presento a mi bebé. Miren. Tiene que usar sillita. Entrenadora. Está más grande que la silla, pero bueno. Miren, ahora sí ya estamos como... Como cuando dice, cuando dice Bob Esponja, no estás en uniforme. ¿Y por qué no estás en uniforme? Ya salí en uniforme. En uniforme, maja, mi playa. Ay, 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 que se rinca lo loco, se ve bien. Pero está rico, ¿no? Sientes tú, sientes rico. Ay, santo. Dios, mira nomás. Miren mi amor. A ver, Zoe nos va a mostrar su ovni. Unas botas que eran de su mamá. Un pants que era de su mamá. Esa brusa que ahora... A ver, chata es su ovni. Ay, ¿qué? A ver, se te irá de ella. ¿Tiene la cuya? Ah, también. Uy, las usan más de morado. Mis tenis. Sus tenis. Oh, se pusieron twins. Un trajecito. Que también es morado. Morado. Blanco y mi sombra es mi congol. Muy bien. Congol. Chido. Bueno, aquí mi oso ya tuvo profesional. Hasta pidiendo que le bajen a la música. Guau, estaba viendo que orían aquí los panes. Vean, la vimos afuera y dijo que eso se ve como una cangreburger y sí. Vean. Es una cangreburger. Esto, vean. No canten, no. No pasa nada. No pasa nada. Esto me encanta a mí. Esto. Miren, yo allá leí que decía que panos y no nada. Miren, ahí los tienes. Las papas también son muy buenas. Ya te volviste a pegar. Te estás pegue y pegue. Es que para qué agarraste esa silla, bebé. ¿Te la quito? Yo diría. Bueno. A ver. Miren, este es el aderezo más saludable que voy a ver, ¿eh? Vean, mustachita. Guau. Está espectacular esto, ¿eh? También la carne es hecha aquí. ¿Por eso que ya me estoy desmayando de hambre? Chilito. Ah, no te vas a quemar. Yo escuché esto, ¿eh? Es que esa área ya se ha pegado como siete veces en la otra silla. Mira, aquí en la misma rodilla. ¿Like? Bueno, a ver, me toca. Que sea tan bueno para escoger lugares. Pero no, mamá, relájate. No sé. Y lo mejor es que no había gente. Que grabes a Chata comiendo nuggets. A ver, los nuggets de Chata. Hasta las aguitas están muy ricas, ¿eh? Ok. Muy bien. Chata. ¡No, guapísima! Ay, chata. Vean acá de sube. Mi primera vez que le voy a poder moverte era una hamburguesa completa porque ya no tengo brato. Me van a agradecer haberme parado aquí. Recomendadísimo. Literal, si se les antojan las hamburguesitas, están aquí a la pura entrada de Mazamitra, viniendo de San José de Gracia hasta acá. Bueno, pues, ahora sí, pancita llena, corazón contento. Le digo a Meosita y les digo a ustedes que si nomás viniera a las hamburguesas a Mazamitra, ya me fuera contento, mi casa. Están deliciosas. De verdad, si son de aquí cerca o si algún día vienen a Mazamitra, vengan a estas hamburguesas. Miren, aquí está la troje. Ahí está la troje, ahí lo están viendo. Súper barata. Y luego aquí están, miren, se llaman la burger. ¡Ay! Dios, discúlpame. La mera burger. Literal, como la ven ahí, así se ve en persona. Pues ahí está la recomendación. Ah, y la verdad, a precios muy accesibles. La verdad es que hornean el pan y la carne, también le hacen ahí al momento. Ustedes saben que todo lo recién hechecito, bien bueno, la neta se la recomiendo. Y pues ahora empieza la travesía de... Cuéntales, que está bien lejos la cabaña. Pues que está a 20 minutos de aquí. Te dijeron que está a medio bosque, literal, ¿no? Casi, casi te dicen, eh, debes de meterse a la jumelada. Sí, a medio bosque. Tienes que llevar una escopeta para que te sale por ahí un... No, pero está bien, más a gusto vamos a dormir a medio bosque. Te sale un oso, un jaguar. Lo bueno que dicen que tiene restaurante, tiene barrita para las bebidas, su alberquita climatizada. Por hoy, si ya no queremos venir acá al centro para nada, ya tenemos todo. La neta, volveré a esas hamburguesas, lo prometo. Yo también. Bueno, vamos a iniciar esta travesía con ustedes. Pues hemos llegado en medio del bosque. ¿Te gusta? Bueno, allá no está bien. No, pero si es medio, si es literal en medio del bosque, ve. Uy, ni frío hace. Está donde ese árbol, mira. Vean. Estamos literal en una casa del árbol. ¿Qué? Bueno, Sara anda soñada. A ver. Y eso está plática y plática con el chico aquí del hotel. Que, por cierto, pues, creo que ya les dije cómo se llama. Se llama Pine Tree y literal es una casa. Casas en el árbol. Por aquí se mira como si estuviera bajito. Oh, ahí está bajito. Yo vengo a ver, quiero ver un poquito más por acá. Ajá. ¿Qué traes? ¿Te gustó? Ya viste dentro. No, no he visto. De solteros. Hoy soy a tu papá. Que un día me va a robar acá de solteros. Nomás él y yo, dijo. Pues es que, pues es verano. Todavía es verano. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Ah, muchas gracias que vieron. Pero tomaron ustedes una limonada, un jugo. Una rusa, sí. Escarchada, por favor. Este aquí lo que... Es padre la decoración aquí. Y el arbolito. Nos está diciendo aquí nuestro amigo. Es literal como una casa. Es como una casa. Que apenas abrió en abril. Un hotel. Es que es un hotel, pero te da como el feeling de una casa. Vean este, el árbol es de aquí. Hasta el tercer piso o el segundo. Esta salita es súper nice aquí. Pues aquí es el restaurancito. Ahorita lo vamos a ver los peces. Agua chile de camarón, chicharrón de ribay, camarones pine tree, aguachile de portobelo, chicharrón de atún, carpaccio de salmón. Uy, está bien, uy. Tarta de salmón, tarta de atún, dedos de queso, champiñones al ajillo. Carpaccio de... Uy, tiene muchas comidas. De betabela, ensalada de palmito. Bastantes comidas. Muy nice. Muy nice. Bueno, vamos a disfrutar de esta bebida. Miren la párcara. Aquí el campito. El campito de... Vean estas reliquias que tienen aquí. ¿Ya viste la televisión vieja? Miren los seis. De aquí y yo. ¿Sí? Starlink. La tele. La tele, tira. La tele, tira. ¡Guau! El uno. Deja, deja, deja. No me puedes agarrar, es decoración. No hay tiempo. ¿Funcionan los aparatos o no? Son solamente decoración. ¿Ven? Esto es decoración. 100% que pasa esta tele, miren. ¿Qué es con una tele, no? Es una Sony. Pasamos de esto... ¿Una tele? A esto. El futuro es hoy. Me agarré a la bella dama, contenta. Está chido, me gustó. ¿Cómo está, chata? ¿Está caliente o no? Calientísima. Eso es, dijo Zoe, que no estaba caliente. ¿Cómo está? Ay, está bien a gusto. ¿Está bien a gusto? ¿Estás a meter o qué? Ay, no. ¿Está rica? Que nos haga tu papi una de estas en la casa. Májate, Marta. En un rato, Marta, me voy a acabar mi bebida que me viene. ¿Qué opinas, Marta? Porque la encontré y no va a decir. Una experiencia nueva en mi vida. ¿Te imaginabas? En el medio del bosque. Mami, a ustedes les va a llegar a las piernas así. Aquí, aquí padezco mi marxita. Se ve a gusto. Pues mi oso, miren, me hizo que me metiera a la alberca. Mira, aquí tengo una mesita invisible. Las virales, siren las virales. Tengo una mesita invisible. Se le va a caer la compra y va a ensuciar la alberca y nos van a correr. Vean, qué padre está. Y el agua está bien calientita. ¿Cómo te sientes? Vayan a seguir a mi TikTok. Vayan a seguirla. Soy... ¡Ah! Soy para mí. Y mira el que hice mi mamá. Que lo vayan a ver. Que lo vayan a ver. No, no. Que lo vean ahí. Que lo vayan a ver. Que lo vayan a ver. La más viral. A lo que yo vine. A lo que yo vine. A lo que yo vine. Ándale. Ese. A ver, a ver. Si ustedes viendo lo que dije. Ya se aventaron el vlog. A ver, Marto. ¿Qué? Retos en el agua. Yo estoy haciendo parada de manos. No. Eso me da miedo. Yo a mí ya lo hice. Y una Marta. ¿Saben quién me está cargando? No. Miren a su papá. Miren a su papá. Miren. Espérate. Se me arregló la mara. Miren. 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 Ah, no. No, pero nadie me había arreglado. Y me había ponido el pies arriba. ¿Por qué? Ay, Marto. Se dio la vuelta. Y acá. ¡No, me habla mal! Ahí va. Ahí va. En los oídos y en los poros. Se me arregló. ¡Guau, chatita! ¿Está venciendo mal? ¿Qué creen? Te hacemos un video pendiente. ¿Un video pendiente? ¿Van, Marta? Se nos está ocurriendo que si nos vamos a explorar el bosque de noche a las 3 a.m. ¿Qué? No, obviamente no. No tiene sentido. Y con los cierre. Y con los cierre. ¡Ay, hay muchas! Sí, hay muchas, pero no se alcanzan. Ay, sí se ven, sí se ven. Sara, tu traje de baño brilla en la oscuridad. Aquí en la cámara se ve bien chido. Eso tuvo que doler. Sácala, 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 sácala. ¡Ay, me están mojando! ¡Ey, Zoe! ¡Oh, sí! Esto es una nueva foto. ¿Por qué saqué la lengua? Bueno, ya están listos para ir al bosque a las 3 a.m. Ya no voy a ir, tu pocito. Es mañana. ¿Oh, mañana? Ya no voy a ir. Sí, tú vas a ir. No, la niña que se me estaba. No, tú sirves ahí. Ya le tengo nada de miedo. ¡Dijo que hay! No, yo quiero descansar hoy. Bueno, mañana, papi. ¿Y soporta, panzona? Pues les cuento que Zoe ya se cajeó. Yo con mis fuerzas de... Ya rompió, miren, la puerta. Es que lo intenté. Deja la luz. Dice mi oso que no nos preocupemos que así estaba, ¿no? Pero, miren. Pero, la neta, sí estaba... Estaba un poquito. ¡Ay, ay! ¡Ya lo sé! ¡Mira! ¡Mami! Es como un tetris. Un Jenga. Miren, el mío es de Mopterín. Que lo voy a enseñar. Miren. Miren a mis cabañuelas. Ya están, ahora sí, chicas de cabaña. Ya, ahora sí. Todas son las chicas de la cabañe. ¿Y tú? Ya. No más que me iba a peinar, pero ¿pa' qué? Si ahorita ya no voy a venir. Pues sí. Bueno, mira, si ahorita quieres que nos desvelemos, desocupamos aquí la salita y aquí nos ponemos a ir a una musiquita. Tú y yo. ¿Tú no? ¿Ustedes se van a ir a la camita? A mí no vamos a cantar. No, pues, pero ahorita primero vamos a ir a los bombones, cenar y todo. No te preocupes. Vámonos a cenar. Entonces, dice mi oso que aquí abajo venden qué oso. Pues, Mase me dijo que estaba rico el... Vámonos puestos a cenar. David, además, a vos. Pero aquí no es el mar. Es el bosque. En el bosque de la vida es los arros. No, es que como que ahí no encuentras... Miren, esto es uno que es la baña. Porque arriba hay cabaña. Es un encuentro de sensaciones raras. Porque estás en la alberca y luego te sale, está un poco de frío, te bañas. Ahorita ya bajamos a cenar y... Relax. Miren, niñas. Bueno. Es que estoy en la playa, digo, no, pues, hoy estamos en el medio del bosque. En el bosque, en todo parece... Pero está chida la experiencia, ¿no? Pero una cosa es que era, tiene alberca. Porque en los cabañas no hay alberca más que la piscita. Es la primera cabaña que vamos que tiene alberca, ¿verdad? ¿Les encantó esta experiencia? Mami, pero a mí a veces como que... Y me encantó que tuviera dos pisos. O sea, estamos en una casa del árbol. Estamos en la casa del árbol, literal. Pues miren, Alexis nos recomendó que probáramos su restaurante. Yo me pedí el carpaccio de salmón. Ah, miren, ya se me antojaron los desayunos. Yo me pedí el chicharón de ribai. Buenos días. ¿Qué tal su noche? Así se dice. Hasta aquí no te vas a levantar mañana. Mañana mi día comienza a las 12. ¡Miren lo que dices! ¡Miren lo que dices! Aquí no te vas a levantar mañana. No sé. A mí te vas a levantar mañana. Aquí no te vas a levantar mañana, soy. ¿Qué es que yo deseo? ¡3.40! ¡Miren lo que dices! ¡Miren lo que dices! ¡Miren lo que dices! No hay como despertar en el bosque con un buen cafecito. ¡Ay, qué difícil! Sí, de olla. De la madrugada del día siguiente. ¿Qué les parece si el próximo video es inspeccionando el bosque a las tiendas? No, no te pases. No te pases de lanza. ¿Te animas tú y yo vamos? Bueno, yo te voy. ¿Te van o sea, yo te voy? ¿Sí? Te voy. No, la neta ya no puedo. Ay, soy. ¡Mirá, mirá, 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 mirá. ¿Qué es? Mira, con un celular al usamos y con el otro grabamos. Sí, a ver. Si este video llega... ¡Ah! ¿Y si quieren? A un like. ¿A un like? No. Si este video llega a... ¡Cinco mil likes! ¿Dónde me ponenlo, hermano? ¿Sí, no? ¿Cuándo? 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 ¿Qué es lo que se llama? Sinco mil likes y luego los enseñó así que piénsensela para el siguiente video. Sí, güey. Es un relámpago. Ah, no, es la luz. Mira, ¿quién puede hacer si se touch? Se está agarrando. Pregúntale, ¿no? ¿Qué va a quedar así la mesura? Pero no fuiste tú. ¿Qué importe que no hayan sido? Esa no es Esa no Otra canción Parece como de reggaetón De Day Yankee Tuve que ser bien para A ver A ver, quiero que todos prueben Yo sabía que todos iban a dejar Por eso yo nomas pedí esto Sara te iba a dejar Yo no Si te lo acabas A ver Capi, al mismo tiempo Calificar al chef Alexis Ya te cambiaron el nombre Gracias A ver papá, dale Una, dos y tres Es más rico que he probado en mi vida ¿De qué es? ¿De albahacar? Te da la pasta en su punto ¿Quieres probar? Yo te voy a dar Tienes que probar A ver, dame El chef Alexis Alexis es como ese de Ahí vengo vieja Ya me voy vieja Está perfecto Le digo a mi esposa Que algo tuvo que haber hecho bien Para merecer estas cosas tan ricas Sí me ganas de hacer pesto ¿Tú lo preparaste? Sí Felicitaciones Es que yo también cocino Y me gusta mucho hacer pesto Entonces digo que sí me ganas Aprovecho Gracias Está muy bien No te pases charrón de suel A ver, yo les digo No, esto está buenísimo Le ganas a Campo Mar Yo creo Quiero que pruebes este salmón Pero mejor no lo tenemos abajo Lo mejor A mí me parece que voy a pedir El pulpo almendrado Que me recomendó ¿Cómo vas a comer tanto tú? Aplácate, te da una indigestión en la noche Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Y no con el video de las opciones Te digo que no vas a ir a pedir Yo estoy esperando No, no se necesitan Porque es de noche No, esto está espectacular La neta Espectacular Les mega recomiendo este hotel Sinceramente Ahí está Yo lo recomiendo Pin y árbol Pine, pine Pin y árbol Pine Son tres árboles Sí, pine tree A ver, chata La más estéril Así me dijo Me pides uno Porque me pides uno Y miren Tiene helado arriba Y el chisque ya Brownie Brownie Ay, no mames Qué rico Ahora parece un taquito ¿Por qué chisque? Pues yo no sabía Antes no dijo Viste de re A ver, Marta Mira Ahí está tú Lo vas a tirar, Marta Chao, chao Cha, cha, chao Oye, volvieron a recibirme En mi Instagram Que llegue a los 10,000 seguidores Sí, sí ganan su top Ay, Diosito Ahora necesito Un shot De chocolate Y el helado Ya está La barriguera Pone la puerta Mi oso La va a arreglar No, no se crean Nos dijo el chico Desde que llegamos Que la puerta Que la habían tumbado Los otros huéspedes Que la habían tumbado Los otros huéspedes Cuando llegamos Nos dijo No Pero le digo a mi oso Que la ponga Para que se vea bien Lo que oscuro Miren A ver El Tetris Quita los dedos Y ahí Tetris Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí está, quita los dedos Ok, dale Dale una nalgada Se nota que andamos cansados ¿Verdad? Que no aguantamos Desvelarnos Ah, te echo manos ¿Tienes que déjate La barriguera y te ayudo? Sí, yo no Uy, pero qué guapísimo Iris, eh, mullos míos Cállate los ojos Yo también ya me las pedo Oh, pues Ya, pues con eso salgo Salgo para Salgo una patadilla Bueno, muchachos Alexis, si estás viendo esto Mira Te acomodamos tu puerta Nos debe eso Una noche gratis Tienes razón Lo que dices ¿Ya quedó Mayimbo? ¿Qué significa Mayimbo? Aquel, aquel este Carpintero mío, eso ¿Qué es eso? Ya quedó, ¿no? Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Bueno, pues ya nos vamos A dormir Y mañana Les platicamos Cómo dormimos ¿Ahorita la quebra, Másca? Yo no supo ¿Cuánto van a venir? Todo bien en este cuarto Ya, ya sí, déjala ¡Papá, ya! Yo creo que por eso La quebraron Bueno, algo es algo Ya, parece que quedó Ya quedó Mayimbo Y dale con eso Pues ya es otro día más ¿Cómo dormistecito? Yo dormí como un ¿Bebé? Como un bebecito Porque la alberquita Me relajó Y luego Las semillas Me tomé por ahí Unos shots de mezcal No, unos shots Don't know ¿Bebiditas? Unos preparaditos Muy rico Y entonces ahorita Pues aquí nos van a A consentir con un Cafecito de olla Ah, pero todo esto Véanlo en el otro vlog Así que Las aventuras de los osos Están comenzando Bueno, no Ya van como a medias Porque a fin de mes Entran las niñas a la escuela Pero esperen lo que se viene Para el otro vlog Bueno, pues llegó el momento De despedir este video ¿Cómo te la estás pasando, chata? ¿Por qué te has aceptado? ¿Por qué no? Lo bueno que se la está pasando bien ¿Cómo te la estás pasando, Sol? No, dije ¿Cómo te la estás pasando? No, ¿cómo te estás portando? Bien Yo digo dormido Porque me desperté bien temprano Porque hace cuenta Que son dos pisos Y allá arriba Pues allá arriba Hay unas ventanas así bien piquito Y no tienen nada Por otra parte Te llega el solecito Te llega el sol ahí Y me desperté muy temprano Pues bueno Pues bueno Llegó el momento De despedir este video Espero que te haya gustado Este video Que tú vas a ver Fue una aventura De muchas horas De ir a Guadalajara De regresar De venirnos a Mazamitla De pasar unos días A gusto aquí Y pues apenas Como dijo mi oso Las aventuras van a comenzar Así que no te pierdas Los siguientes videos Voy a ver si mañana Los convenzo Más bien hoy Los convenzo De ir en la noche A explorar el bosque Híjole Yo creo que no se va a poder Bueno Pues vamos a mandar Ahora sí Los saluditos Para Serge Carrillo Un saludo también Para Mónica Nayeli Para Yo Soy Cris Para Jocelyn Rivera Y para Sergio Ibaro Pues estos son todos Los saludos Ya sabes Si quieres un saludo Tienes que mandarme Tu cura de pantalla De que estás suscrito Al canal Y que tienes las notificaciones Activadas De todas mis redes sociales Te quiero mucho Nos vemos en el próximo video Bye